Hola a todos, el Día del Médico Dominicano se celebra cada 18 de agosto desde el año 1962, cuando la Asociación Médica Dominicana, fundada en 1891, pasa a ser el Colegio Médico Dominicano. Inicialmente, esta celebración se llevaba a cabo el 27 de septiembre, según lo determinado durante el gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo. Recordando que los médicos son los profesionales que se dedican a ejercer la ciencia de la salud, con el objetivo de desarrollar acciones de prevención, así como tratar los trastornos que afectan la vida de los seres humanos. Esta es una labor de un gran ser humano. Felicidades médico en tu día.